Crónicas 27 Una tenía Jotan 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jerusa, hija de Sadoc. Dos hizo lo recto a los ojos de Yahvé, enteramente como lo hizo su padre Osías, salvo que no penetró en el templo de Yahvé. El pueblo, sin embargo, seguía corrompiéndose. Tres construyó la puerta superior de la casa de Yahvé, e hizo muchas obras en los muros de Ofel. Cuatro edificó también ciudades en la montaña de Judá, y edificó castillos y torres en las tierras de labor. Cinco hizo guerra contra el rey de los Ammonitas, a los que venció. Los Ammonitas le dieron aquel año 100 talentos de plata, 10.000 cargas de trigo y 10.000 de cebada. Los Ammonitas le trajeron lo mismo el año segundo y el tercero. Seis Jotam llegó a ser poderoso, porque se afirmó en los caminos de Yahvé su Dios. Siete El resto de los hechos de Jotam, todas sus guerras y sus obras, están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Ocho Tenía veinticinco años cuando comenzó a reinar, y reinó dieciséis años en Jerusalén. Nueve Acostose Jotam con sus padres, y le sepultaron en la ciudad de David. En su lugar reinó su hijo Ahaz. En su lugar reinó su hijo Ahaz. En su lugar reinó su hijo Ahaz.